Al concluir este miércoles 31 de octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, la encargada de la oficina del Ministerio de la Mujer en esta ciudad hizo un llamado para tomar precaución ante esta enfermedad. El tanto una mujer sufrir, el tanto una mujer sentirse amenazada y con miedo, pues le causa problemas en sus tejidos, le causa problemas en cualquier situación, en cualquier órgano de su vida. Pero también los golpes que reciben las mujeres, muchas veces en las escenas de violencia intrafamiliar, no se toman cuenta, se le da golpe a la mujer en los senos, olvidándose que ese es un órgano de alimentar a los hijos. Las mujeres reciben golpes en la vagina, en el vientre, en la espalda, próximo a los pulmones, a sus riñones. Y todo esto puede ser un factor de consecuencia para que la mujer sufra un cáncer. Explicó la importancia de dar y recibir buen trato a las féminas. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.